El principio primordial de la estructura organizativa del partido es el centralismo democrático, lo que significa A, la elección de todos los órganos directivos del partido de abajo hacia arriba. B. ¿Cuál es el porcentaje de la industria alimenticia en el total de las exportaciones de la República Popular de Hungría? Industria alimenticia. ¿Quiere que le diga quién fue su secretario general en 1932? Imre Shalai. ¿Qué responde si la gente local le pregunta sobre la vida en la Unión Soviética? Vivimos bien. La economía nacional está progresando, especialmente la industria textil. Danza folclórica de Moldavia con el compás de 2x2 o 2x4. En París todos deben conocer la respuesta, pero si alguien se olvidó, yo les ayudo. Este baile se llama Sirva. Bueno, listo. Llamen a Nazarova. ¿Conoces a algún fotógrafo? No, ¿por qué? Porque si autorizan tu salida es solo el principio. Tienes que reunir papeles, el permiso, el plan del viaje, el certificado médico. Y lo más importante, seis fotos. Además que miras, apúntalo. En toda mi vida no he tenido más de cinco. Bolodia reconoce que todo eso es una broma. ¿Crees que es una broma? Sí. Espero el momento cuando digas, muchas gracias, se acabó, lo hacía para impresionar a Tatiana. Ya, sí, seguro tienes manía de grandeza. ¿Crees que todo en este mundo se hace por ti o no? ¿Tatiana? ¿Dónde estás? ¿Te llaman? Tatiana Aleksandrovna Nazarova, nacida en 1944, padre condenado, artículo 58.9 del Código Penal, ¿correcto? Sí. Escribió su renuncia, no está en el expediente. ¿Qué renuncia? No sabía nada de la actividad ilegal de mi padre. Lo considero traidor de la patria, renuncio a su apellido, etcétera. Si tiene hijos, espero que nadie nunca les proponga escribir algo así sobre usted. Gracias por considerar mi candidatura. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! No puedo elegir qué visitar primero en París, Notre Dame o la Torre Eiffel. ¿Crees que tendrás tiempo para turismo? Solo veremos el aeropuerto, el autobús y la sala con mucha suerte. Yo iría a Moulin Rouge. A ver los disfraces. No habrá nada de disfraces, Katia. Tengo dos noticias. La primera, Natasha vuelve a trabajar con nosotros. Latkov la perdonó. La segunda, nadie va a París. Nos descartaron a todos. Sacré el plan. ¿Qué creen que hacen? ¿Fumando en el trabajo? Cuando muere un sueño, todo vale. Pensé que tu sueño era irte con el general. Una persona moderna y desarrollada puede tener varios sueños. Tú no lo entiendes. ¿Yo qué culpa tengo? ¿Yo no te dejo ir a París o qué? Volodia, no te preocupes. Hiciste todo lo posible. Además, desde el inicio era una aventura. Sí, Volodia. No es nuestra culpa. No tenemos nada que envidiar a París. Una ciudad como todas. El camarada Hemingway no estaría de acuerdo. A nosotros no nos interesa la opinión de ese señor. ¿Qué cargo tiene en el comité? Díganme. Exacto, ninguno. Volodia, Sergeyevich. No se ponga así. El objetivo del diseñador no es ir a París, sino traerlo aquí. Y que se venda en cualquier tienda de ropa a los ciudadanos soviéticos. No está mal. Ya me la imagino haciendo esto. Señorita, ¿a qué se vende París? Porque solo dan dos piezas de París por persona. Bueno, me alegro por haberlos animado a trabajar. ¿Por qué no dejaron viajar al menos a una persona? ¿Quién inventó este instrumento de tortura? ¿Los hindúes para los cosmonautos? No lo sé. Pero todos los que practican dicen que adelgacen la cintura. La cintura, sí, claro. Mira, qué bien lo hago. Tú mejor prueba así. Uf, uf. Así sí puedo. Bueno, ¿cómo está tu invasor? ¿Volodia? Claro. ¿Qué le puede pasar? La estrella emergente brilla. Hoy llevo a todos casi de la mano. Sí. A lo mejor ya están haciendo las maletas para ir a París. En cuanto a eso, tranquila. No ir a nadie. He utilizado mis contactos. ¿Cómo? ¿Lo suspendiste a todos? ¿Y qué? No me des las gracias. Será más que suficiente con tus famosas papas con cebolla. Ahora terminamos con la cintura. Vamos a tu casa a comer. Eso no lo pedí. Tú no tienes que pedir nada. Te conozco de toda la vida. Te leo el pensamiento. ¿Y tú crees que te dejaría en la desgracia? Entonces, adiós. Gracias por la cintura y por todo. Nina, ¿no me vas a cocinar las papas? Te creía, te creía y te creo. Te creía, te creía. No, 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 no. No, no, no. Pero nunca creeré que me dejes de querer. No me vas a convencer. Te creía, te creía. Te creía, te creía. Cuarenta y cuatro y medio, por favor. Traiga más corbatas, por favor. Son todas las que hay. Pues busque más. Y rápido, por favor, que nos deje el avión. Ahí sí, un servicio. Pero nunca te voy a creer. Un segundo. Valoramos mucho su arte, pero... ¿no puede ser algo más modesto? ¿Qué se piensa usted? Están aquí para servirnos. He sido un poco grosero, pero tampoco es usted secretario general. Vestimos a docenas de artistas así al mes, créanme. Y para mí él no tiene el porte necesario. A juzgar por su insolencia. Una visita es más que suficiente. ¿Y usted sabe hablar o sus lacayos son los que cantan por usted? Llame. Llame a su gerente ahora. Tendrán problemas, se lo prometo. La salida está por allá. ¿Hagó por el traje? Se llevó nuestro traje. Cuidado. Fue sin querer. ¿La tercera o la quinta vez? Lo siento mucho. ¡Ay! ¿Estás loca o qué? Deja en paz a mi hermano. ¿Qué? Yosif se enamoró de ti como un tonto. No sabe cómo eres. No dejaré que... Ya. Entonces eres la hermana defensora. ¿Y cómo soy yo? Cuéntame. Eres deshonesta. Te aprovechas de los hombres, pero no amas a nadie. Ni siquiera tu pintor. ¿Qué clase de amor es ese? Y que se vaya el diablo. Pero me da lástima a Yosif. Él nunca ha ofendido a nadie. ¿Crees que... Eres sensata y adulta? ¿Y qué sabes más? El amor... Puedes ser diferente. Te prometo que no me voy a aprovechar. No de tu hermano. Continuamos, pero sin trucos. Porque estás parada. Continuamos. Fue sin querer. ¿Puedo entrar? Hola. Pasa adelante. Puedes hacerlo. ¿Qué debo hacer? ¿Votarlo o vender todo esto? Terminemos esta colección. ¿Para quién? Para nosotros. Para demostrar que podemos. ¿En qué piensas? En ti, Tatiana. Porque eres extraordinaria. Muy inteligente, sin duda. ¿Y para qué? Tengo mis brazos. No estamos en guerra. No vamos a París y nadie lo tomó muy en serio. A lo mejor tú no, pero los demás sí. Y ahora están abatidos por mi culpa. Déjalo. Gracias a ti creyeron en el sueño. Ajá. Y ahora deben volver a la triste y dura realidad. No sé cómo mirarlos. No sé qué decirles. ¿Cómo trabajar con ellos ahora? Te lo digo. Primero, devuélvele a Nina su lugar. Seguro que está muy ofendida. Y tú ahora necesitas su ayuda. ¿Ayuda? Así es. Y segundo, dile a los chicos que París los debe extrañar. Y nosotros tendremos aquí nuestra propia ropa de diseñador. Hola, tío. ¿Cómo estás? Sí, soy yo. ¿Me puedes dedicar 10 minutos? Es muy importante. Gracias. Voy para allá. ¿A dónde vas? Creo que sé quién nos está haciendo la mala fugada. Pero lo voy a arreglar. La otra puerta. Volodia. ¡Gracias! ¡Gracias! Tío, detenga a Sotov. Interesante. ¿Y qué está haciendo este joven que hay que pararlo de inmediato? ¿Qué hace aquí? ¿Qué hace aquí este señor? Como tu padrastro, vino a hablar sobre tu actividad laboral y creo que utilizó la palabra antisoviética. ¿Entonces quiere reconciliarnos? No podrá. Hoy a toda la sección nos prohibieron viajar a Francia. ¿Quién es el culpable? Este señor. ¿Lo suspendieron? ¡Qué rápido! Tío, no, boludia. Yo no tengo nada que ver. Vine a hablar con Pavel de otra cosa. El camarada Sotov vino para hablar de ti y de la señorita Nazaruba. Tío Pavel, ¿para qué lo escucha? Sáquelo de aquí y le cuento todo lo que usted quiera. Ella es simpática, amable, sencilla. No tan guapa como tus noviecitas de antes. Pero ella nos puede destruir la boda. Ya dije a Sotov y le repito a usted, mi relación con Tatiana es mi asunto. Y yo estoy... Eres un insolente perfecto. Delante de tu padre, no te atreverías a hablar así. Pues vamos a resucitarlo y lo vemos. Sal de aquí ahora. Aleksandrovich, creo que se ha olvidado de que está en mi despacho y no en el suyo. ¡Voludia, vete al pasillo! Tío Pavel, ¿para qué habla con él? ¿Él engaña a mi madre? ¡Qué tontería! ¡Sal de aquí! ¡Sal de aquí! ¡Espera en el pasillo! ¡Te llamo luego! ¡Rápido! Podrías al menos ahora dejar tus amenazas. Es mi despacho y mi sobrino. Si no hago excepción para mi jastro, ¿por qué debería serla para su sobrino? ¿O es usted especial, camarada Nagorny? Según recuerdo, tiene cosas que preferiría que no se conozcan. Escucha, no hablaremos de eso ahora. Cambiemos de tema. Nazarova y Lidia. Te doy una semana. O... Búscame otro candidato para ministro. Debes entender que no soy todopoderoso. Y tú tampoco. Los sentimientos son delicados. Pues... Mira esto. Bien. Lo intentaré. Brindemos... Por el éxito de nuestra empresa. No bebo alcohol. Y tú no deberías. Te afectará mucho... el intelecto. Maldita sea. Muestre sus papeles, camarada. ¿Viene a buscar a la esposa del general? A usted. Debo llevarla a la casa de campo. Y si no quiere, debo secuestrarla. ¿Y si su general decidió matarme? ¿Acaso soy tonta para ir? Entonces no me habría enviado esta mañana por champaña. ¿Cuál es la marca del champaña? No recuerdo. Una francesa. De una tienda exclusiva. Ah, ah. Entonces la secuestro o no. Estoy a su servicio. Hago lo que me diga. Acepto ser secuestrada. Una cosa más. ¿Qué es? ¿El general quiso ahorrar en las flores? Estas flores están en su casa. Estas son mías. Gracias. Señora Nina, en nombre de todo el equipo, sobre todo de Bolodia, quiero pedirle disculpas. La ofendieron y no la defendimos. La sección 100 no puede estar sin usted. Pasa, Tatiana. Que no entre el frío. Gracias. ¿Dices que hablas en nombre de todo el equipo? Le cuento. Tengo un discurso preparado. Señora Nina, tiene que regresar. Sin usted estamos perdidos. Constantine es un genio y las chicas lo hacen muy bien. Pero usted es todo lo demás. Es el alma de la sección 100. Déjalo, Tatiana. Siéntate. Lo están haciendo muy bien sin mí. Y Bolodia también. Aunque sea... Gracias a sus contactos en dos días. Hizo más que yo en un año y los esbozos son buenos. Yo soy solo un atavismo. Solo eso. Señora Nina, ¿qué va? Eso lo dicen personas de baja autoestima. Tatiana, eres un fenómeno. Ay, no sé qué decirte. Señora Nina, solo mírese. Mírese al espejo. Es guapa. Es inteligente. Usted es una mujer increíble. Señora Nina, las modas vienen y se van, pero las personas se quedan. ¿Sabes, Tatiana? Es exactamente lo que entendí hace poco. Todos dicen que he hecho una carrera exitosa. ¿Y de qué sirve, ves? No hay nadie en casa. Con la llegada de Bolodia, pensé... no tengo a nadie para sustituir el trabajo. Estoy hablando demasiado. Vamos a tomar un té, ¿sí? Anda, ve tú. Ve a la cocina. A poner la tetela. Apenas lo nombras ya que aparece. Nina, en nombre de todo el taller y sobre todo de su servidor, quisiera pedirle perdón. Vaya, qué día tengo. ¿A? Ve. Es una vitamina. Entra, pasa ahí. Siéntate. Nina Vasilievna estaba totalmente equivocado. Actué como un niño caprichoso. Hice travesuras. Y claro, esta sección es toda suya y no puede sin usted. Es su alma. Increíble. ¿Hicieron juntos el discurso? ¿Con quién? Bueno, no importa. Vine a disculparme y devolverle a la sección a su verdadera jefa. Me voy antes de que haga algo peor que esto. Ahora si actúas como un niño, ante el primer obstáculo, te retiras. Tú no tienes nada que ver. Yo le conté todo a Katukova y ella quiso defenderme sin que yo lo supiera. Esa es la verdad. Entonces, ¿Nina fue usted quien privó al equipo de este triunfo? Un triunfo básicamente no merecido y con razón. La condición más importante para el triunfo es el trabajo duro y agradecido. Espero que algún día, si el destino no me da otra oportunidad, aprovecharé esta elección, se lo aseguro. Corregiré el mal que he causado. Pero no volveré. Katukova, nos urge corregir nuestro karma. Hola. ¿Qué te pasa? Nada. Solo me acordé cómo eres. Yo mismo no lo sé bien y tienes razón. Pero me esfuerzo. ¿Tú ves cómo me esfuerzo? Sé cuando me equivoco y sé pedir perdón. Claro, pero uno no puede cambiar de la noche a la mañana. Gracias por lo de Nina, pero el resto somos muy diferentes. Además, tienes a Lidia. Creo que tenemos mucho más en común. Tú no me conoces ni tampoco a mi familia. ¿Puedes oler? el olor a podrido y a fango. Cuando me siento mal siempre vengo al río. Creo que si te sientes mal por dentro, el exterior tiene que corresponder. ¿Qué pesimista eres? Yo también solía ir al río de nuestra ciudad cuando me sentía mal. Pero creo que el agua te llena de una energía única. ¿Ves? Y decías que no tenemos nada en común. Mejor cállate y no arruines el momento. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Genuíno francés. La primera vez el champán era soviético. ¿Ahora soy la esposa favorita de Suaren? Katia, no bromes. ¿Sólo los generales pueden reírse de los sentimientos? Katia, te he invitado para decirte algo importante. A ver. Pues sí, he pensado mucho y decidí. ¿Se siente mal? Llamo a alguien. ¡Déjame, déjame! Tonta, ¿no ves que te estoy haciendo una proposición? Katia, cásate conmigo. ¿Y... su esposa? Me voy a divorciar, ya lo decidí. No me imagino mi vida sin ti. Todo en ti me gusta. Completamente. Sobre todo, tu carácter. Pues si es el carácter. Estoy de acuerdo. ¿Verdad? Natacha, ¿sabes qué sucedió? Es como nacer por segunda vez. ¿Qué pasó? ¿Te atropelló un auto? Mucho mejor. En diciembre, en el manieshe, hacen una exposición. Subaru me invitó. Van a participar todos, Gritkov y Tamara y... ¿Qué noticia? Y tú solo pensabas en el extranjero. Aquí también hay nivel. No lo llamaría nivel, pero estoy contento. Es un paso más. Dicen que el mismísimo Hurcho puede venir. ¿Hay algo para cenar? Tengo mucha hambre. Un momento. ¿Qué haces? ¿No pareces hambriento? No sé. Estoy feliz de que hayas vuelto. Ya acordamos. No he vuelto. ¿Otra vez me quieres estropear el humor? ¿Por favor? Perdona. Es que... estoy emocionado. Acuésate. Toma. Desnúdate. Un judío triste escucha el violín. Parece anécdota. Llegaste tarde hoy. ¿Te acuerdas cuando éramos pequeños? Ven aquí. No volverá. Mejor si hubiera tomado el dinero, tendría un pretexto para venir. Tal vez no haya venido porque no nos permitieron ir a París y tal vez se haya sentido mal y no vino. Sí, puede ser un motivo. Es mejor estar tristes juntos. Podemos estar tristes todo el tiempo. Podemos entristecer incluso hasta que llegue tu Natasha. ¿Tú quieres ayudarle? El trabajo transformó al mono en hombre y yo valoro mis raíces de mono. Hola, buenos días, servidores de la moda. Ayúdame. ¿Dónde está Katia? No está. Tenemos una buena noticia. Nina la tiene. Mi vieja amiga, una de nuestras mejores clientes. No voy a decir su apellido, pero empieza con K y termina con Ova. Qué chizañosa. Pues consiguió que la comisión aceptara ver nuestra colección. Así que, camaradas, París aún puede hacerse realidad. ¿Qué les pasa? ¿De qué se alegran? ¿Qué no entienden? Tenemos que mostrar algo extraordinario para que la comisión y el mundo entero diga que en este país existe la alta costura. Estamos perdidos. Creo que hace falta un tema cósmico. Ahí va otra vez. Siempre suelta algo y luego no sabemos qué hacer. Tatiana, eres un genio. Ah, entonces seguirán mirándose o comparten su idea. ¿Gagarín es nuestro? ¿Nuestro? Somos los primeros. Entonces, pues que el mundo lo vea. Además, el hombre soviético pronto va a conquistar el espacio, va a volar a Marte. ¿Qué ropa tiene que llevar allá? Pantalones, chaqueta de puntos, no sé. Llevará ropa del futuro. Ah, ¿y cómo es la ropa del futuro? No lo sé. Ya sé, traigan todo lo que hay. Tejidos, patrones, todo, todo lo que tenemos. Vamos a crear una colección cósmica. Esperen, ¿el hombre soviético se refiere a los varones? No, me refiero a todos. Ahora que tú lo comentaste, me entró el pánico. Y es verdad, no existen modelos hombres en este país. Exacto. ¿Hay ideas? Tatiana. ¿Tatiana qué? ¿Va a mostrar ropa de hombre? No, pero ella tiene un pretendiente. Vamos a llamarlo Anatoly. De hecho, es así como se llama y tiene las medidas perfectas. Y creo que él viene de un lugar donde hay muchos más como él, ¿no es así? ¿De dónde viene? De una constructora y de mis pesadillas que no deja de perseguirme. Oigan, ¿por qué tenemos que pedirle a alguien extraño? Constantín y yo podemos mostrar ropa de hombre sin problemas. Bolodia, con todo respeto, creo que ese no es tu fuerte. Decidido, Tatiana. Llama a Anatoly y pregunta si quiere participar en la colonización de Marte y que traiga a sus amigos. ¡Listo! Basta de palabras. A trabajar. A trabajar. Chup, chup. Anatoly, qué bien que has venido. Me alegro mucho, Tatiana. La última vez que me hablaste estabas muy seria. Hasta me asusté. Sabes que soy una persona concreta. Sí, perdona. He tenido un día muy difícil. Oye, ¿podrías ayudar con una cosa? ¿A ti? Siempre. Pues, a mí y a mis compañeros. Pronto tendremos un desfile de moda y el problema es que no hay moda en los hombres y pensamos que tú podrías... Entiendo. Qué tonto soy, me hice ilusiones. Pero, ¿por qué tonto? No dije que sería una cita. Tú mismo te inventas y ahora te ofendes con alguien. contigo. Escúchame, te pido un favor. Te lo deberé por el resto de mi vida. Bueno, si no quieres ayudarme, no pasa nada. Está bien. Te ayudaré. Pero tú también me ayudas. Hoy en la Casa de la Cultura se reúnen poetas. No son clásicos. Y te invito porque yo solo no aguanto mucho. pero debo ir. Me obliga el sindicato. Y yo traigo muchachos. ¿Los quieres? ¿De acuerdo? Sí, de acuerdo. Listo. Hasta pronto. volodya. ¿No quiere al menos cambiar el hilo en la máquina? Haga algo. No, no sé hacerlo. Qué maravilla de jefe nos han dado. Hola a todos. Hola. Aquí está. ¿Por qué tan tarde? Esperaba esa pregunta. ¿Qué? ¿Hubo un terremoto? No hay tiempo. Ponte en la máquina. No puedo. Tengo algo en el dedo. Entonces cambia el hilo. No hace falta el dedo. Mira, Volodya. Nada especial. Para usted no es nada especial. Cada semana tiene nueva novia. ¿Qué hay que hacer con el hilo? Hania, ¿qué máquina? ¡No! ¿Pueden callarse, por favor? Me explota la cabeza con este ruido. Oigan, camaradas, todos estamos nerviosos. Hay que relajarse. Por eso propongo que esta tarde vayamos al restaurante. Van a ir mis amigos también. Ay, mira qué propuesta más interesante. Justamente la da el que no tiene nada que hacer y no los que trabajan 15 horas al día. Justo vas a descansar. Además, tenemos un motivo. ¿Todos a favor? Sí, con mucho gusto. ¿Por qué no? ¿Y tú, Tatiana, irás? Yo no puedo. Yo... voy a la casa de la cultura. Poetas. Venga, cuenta por qué no quieres ir a festejar. No tengo ganas. Soy yo la que nunca tiene ganas para ir de fiesta. ¿Y esta vez voy? No, no. Es otra cosa. ¿Dices la verdad o te torturamos? No quiero ver a esa gente. Bolodia ya me presentó a sus amigos. Todos son unos presumidos y burlones. Y ellos solo me preguntaban, ¿no eres de Moscú? ¿No eres de Moscú? Está claro. Los típicos presumidos. pero tú estabas sola. Ahora estamos nosotras. ¿No, Hania? Sí, sí. ¿Y qué podemos hacer? Ve al almacén y trae tres vestidos. Dos cuarenta y cuatro y uno cuarenta y ocho. Yo soy cuarenta y seis. Yo mientras llamo al general. van a ver a estos malcriados. ¡Ah, Antón! Buenos días. ¡Qué sorpresa! ¡Pasa! ¡Qué guapo estás! Aquí está Antón. ¿Quieres tomar algo? Algo fuerte. No, gracias. Es que tengo unos diez minutos y quería ver a Lidia. ¿Está en casa? Sí. ¡Lidia! ¡Lidia! Aquí está Antón. Perdón, no los molesto mucho. ¿Qué haces aquí? Nada, pensé que si estabas cansada de estar en casa, pues, podíamos dar un paseo. ¿A dónde quieres ir? No sé, por el malecón. A respirar. ¿Te aburrió el banquillo? Perdona, Lidia. Espera, espera. ¿Dónde están los nuestros? En el Molodiosni. Vamos allá. Bien hecho. Un auténtico caballero. En bus, me siento más cómoda. Pues podrás disfrutar del autobús toda la vida. ¿Tatiana, vienes? Ya voy. Te esperamos adentro. Estás muy guapa. Pero no digas que soy yo, ¿entendiste? ¡Qué extraordinario traje! Bolodia, preséntame a tu amiga. Soy Kira. ¡Hola! ¡Buenos días! Necesito un traje así. ¿Dónde lo compraste? Lo siento, pero no soy de Moscú. Nuestras familias se conocieron en Talín, en un festival internacional, a principios, a principios de, a principios de los años 50. Compré este traje en Niza, en el Paseo de los Ingleses. Hay una tienda de lujo cerca del Negresco. Ay, seguro que tú ya la has visitado. Nunca he estado en Niza. ¿Pero qué dices? ¿Y en dónde descansas en verano? Este año, por ejemplo, en Parnu, en el balneario Ciprus. ¡Ah! ¡Qué original! Es un bonito lugar. Sí, si no fuera por la multitud de turistas rusos. Cada vez que los miro, pienso, ¿acaso suelen comer todo con el tenedor para ensaladas? Bolodia, decías que estarían la crema y nata. ¿Dónde están? Ah, vamos, mi caprichosa. Te enseñaré todo lo que hay aquí. Bien, Tatiana. Bien dicho, Bolodia. ¿Dónde está la crema y nata prometidas y la fiesta desenfrenada? Ya que estamos aquí, debemos acudir este lugar. Todo a su momento. Me la llevo. Sí, por favor. Me la llevo. ¿A quién estás buscando? A nadie. En adelante, solo hago apujas. Sí, ella está muy linda. Cuídala. Lo haré. ¿Qué dijo? Ha dicho que eres la mujer más hermosa del país y sí que debo cuidarte mucho. ¡Qué tontería! Muchas gracias, pero me las arreglo sola. Cuida a tu novia. Ya no tengo novia, Tatiana. Espera. No puedo así. Vamos a hablar. Afuera. Sin gente, sin música. Ah, sí, claro, vamos, no hay problema. Ajá. Bolodia. Bolodia, tú... Bolodia, sí es verdad lo que has hecho. O sea, Bolodia, ya veo. Entiendo para quién te disfrazaste. Anatoly, ¿por qué no entras al restaurante? Me gustaría poder entrar. Este guardia prepotente dijo que si no me voy, llama a la policía. Será porque yo no estoy pintado y no llevo tacones altos. ¿Y por qué me hablas así? Me visto como quiero. Ya lo entendí. Te vistes como quieres, haces lo que quieres. Estoy cansado de esperarte en el circo, en la Casa de la Cultura. Ya entendí que así es como te gusta divertirte. Ya sabes que soy una persona concreta. Sí, sí, ya lo sé. Ya, eres una persona concreta. Te voy a hablar claro también. Te llamé porque necesitaba tu ayuda, ¿entiendes? Porque me lo pidió el equipo. Necesitamos modelos para el desfile. Pero no quiero estar contigo. Ya, vete, por Dios. ¿Ah, sí? ¡Oh, me mordiste! También soy una persona concreta. boludia. Boludia. Silencio. ¿Quieres despertar a tu madre? Estoy mal. Es por el champán. No, es por ti. Bueno, ya me voy. Espera. Boludia, no te vayas ahora. Lidia, ¿qué haces? Acuéstate a mi lado. Bésame. No. Bésame. Por última vez. No. Bien. No. No. ¡Gracias! ¡Gracias!